Un Real Madrid, precisamente, que afronta con mucha más obligación su encuentro de esta jornada, donde recibirá en Chamartín a Leibar. Tras los empates ante Villarreal en el Bernabéu y en el Estadio de Gran Canaria, los de Zidane necesitan volver a la senda de la victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla. Bueno, todavía no hemos perdido. Creo que tampoco hay que hacer dramas. Seguimos arriba. Lo importante es el final. Está claro que hay que ganar todos los partidos posibles. Nosotros queremos también ganar todos los partidos posibles. Pero bueno, hay que seguir trabajando. El Leibar se presentará en el Bernabéu sin saber qué es marcar en los tres encuentros que ha disputado en su historia en el consistorio blanco. El balón entre líneas ofrece Cristiano Ronaldo. Tiene que recular ahora Panti. Recoge el balón el portugués. Cristiano dejando en cortito. Dos goleadas en la Liga por 3 y 4-0 en las dos últimas temporadas. Y una derrota por 2-0 en Copa es el bagaje de los armeros. Pero los vascos llegan a este envite con la tranquilidad que les dan los 10 puntos sumados en estas seis primeras jornadas de competición. El último triunfo en el derbi guipuzcuano ante la Real Sociedad les ha aupado a la octava plaza y afrontan con las máximas garantías el encuentro. A ver, llegamos bien. Llegamos tranquilos en cuanto a puntuación, situación de clasificación. Pero sabemos lo que vamos a tener enfrente. Van a venir de jugar Champions creo que es. Eso también en teoría nos va a ayudar un poco. Pero sabemos que va a ser difícil cualquier jugador que salga del Madrid. Además están bien ahora. Y es que el Eibar tendrá enfrente a un Cristiano Ronaldo extra motivado después de ser sustituido en Gran Canaria. El portugués siempre ha marcado al Eibar tanto en el Bernabéu como en Ipurua. Por parte del conjunto eibarrés será especialmente destacable el retorno al Bernabéu de Pedro León. El murciano tuvo un paso movido por el club blanco y llega con la moral por las nubes tras marcar esta temporada ante Valencia, Granada y Sevilla. ¡Gracias!